Mi línea de trabajo es ver cuáles son esas líneas, esos gustos que no son canónicos y que a la larga se han vuelto canónicos porque hay distintos historiadores del arte que han tenido los canales oficiales para poder publicar, sea el banco de crédito, etc. Entonces ahí está como que se ha delineado una suerte de línea oficial de la historia del arte peruano cuando en realidad no lo es, hay otros relatos que faltan incorporar y que completarían la imagen completa, perdón, completarían la imagen entera de lo que sucedía tanto en el proceso de independencia como antes de eso. Claro, sí, durante esa época me imagino por la inestabilidad misma deben haber una serie de pintores, temas que de pronto eran muy importantes, dieron un giro, muchos de estos artistas quedaron en el olvido y bueno, pues están a la espera de un investigador, en el caso tuyo, y de otras jóvenes que de pronto están terminando también la carrera y tienen este interés. ¡Gracias!